Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video tutorial y es que hoy vamos a venir con Marvelous que es un programa que muchos me habéis pedido y para descansar un poquito de ZBrush pues bueno, os traigo este nuevo tutorial de este nuevo programa para que no sepa de que va esto y simplemente viene aquí porque bueno, cada viernes subo un tutorial pues es un programa que te simula las telas, o sea la ropa, ¿vale? puedes crear todo tipo de telas en este programa entonces vamos a ver un poco el funcionamiento básico del programa, la interfaz y por lo menos para que os aclaréis como funciona todo eso sí, si queréis un tutorial avanzado, como siempre, agradezco una maleta arriba que pongáis un comentario y tal, y compartáis y todas estas cosas y traeré más adelante, pues intercalado con otros tutoriales, como siempre otro tutorial más avanzado de este programa, ¿vale? entonces, estamos en el Marvelous 8, que según la versión que cojáis pues algunas cositas están en otro sitio, pero vamos, está todo más o menos localizable con lo que lo primero que vamos a hacer es cargar un avatar avatar es un personaje, ¿vale? Marvelous trae varios personajes aquí aunque si tú tienes uno de Zbras o de Maya o de Blender o lo que sea también puedes importarlo desde aquí, ¿vale? Importar o BJ, con lo que importas tu personaje y puedes hacer la ropa personalizada para tu personaje entonces, cargamos por ejemplo, vamos a poner a este Male B no sé cómo se llama este hombre, vamos a llamarlo Pepe entonces, cosas, antes de nada, cosas que os recomiendo hacer en Marvelous vais a Preference, vais a Gizmo y quitáis Screen Coordinate y le ponéis Local Coordinate y me diréis, ¿para qué es esto? esto es para que cuando te salga el Gizmo, ya sabéis, las flechitas arriba, abajo y la rotación y eso para que siempre esté en la misma posición según el objeto local si en cambio le ponéis el Screen Coordinate, lo que hace es mover el Gizmo según la rotación de tu ventana entonces, claro, si quieres moverlo recto, en ningún momento vas a poder moverlo recto porque depende de la rotación de cómo estés viendo tú la escena, ¿vale? entonces, para mí, para mí, es más cómodo trabajar con Local Coordinate o World Coordinate que es las coordenadas del mundo, ¿vale? pero bueno, como veáis, ¿eh? entonces, nos vamos después a Preferences, perdón, aquí User Settings en Settings y cambiamos en Control, aquí donde pone View Controls cambiamos, yo por lo menos, a mí me gusta Maya, ¿vale? aún y todos, si queréis 3D Max, tenéis 3D Max, tenéis CAD por aquí y si queréis personalizar, podéis personalizar vosotros aquí los botones de los controles con lo que yo, como tengo puesto Maya, puedo controlar igual que Maya por ejemplo, Alt, clic izquierdo, Rotar Alt, clic derecho, Zoom Alt, clic central, Mover y ese es el control del Canvas de Marvelous, ¿vale? muy bien, vamos a ir a lo interesante aquí tenemos un visor 3D y aquí tenemos un visor 2D aquí es donde hacemos los patrones y aquí es donde los unimos al personaje por decirlo de alguna forma, ¿no? cosas a tener en cuenta Marvelous es un programa no muy complicado lo que es complicado en este programa es crear unos patrones buenos ¿qué quiere decir con esto? cuando, por ejemplo, en los cursos de moda y cosas de estas ya sabéis, moda de ropa y tal lo que se hace es una, bueno, una asignatura o una de las cosas que hay que aprender es patronaje patronaje es crear patrones de ropa para después coserlos como veis aquí, bueno, no sé si estáis viendo, por ejemplo aquí, esto de aquí tiene una costura aquí porque la parte de atrás de la camiseta y la parte de adelante son dos patrones que hay que coserlos para que se haga un único objeto o una única camiseta, ¿no? entonces, lo que tenemos que crear son patrones y los patrones, para crear buenos patrones tenemos que saber de patronaje con lo que normalmente los artistas 3D que no saben de patronaje, que son la gran mayoría lo que hacen es descargar patrones de internet o sea, patrones, fotos de patrones podéis poner, por ejemplo, t-shirt pattern se escribe T-shirt, ya sabéis cómo es S-H-I-R-T y le ponéis pattern con dos T's, ¿vale? y en Google mismo aparecen varios patrones de camisetas, ¿vale? entonces, lo que se hacen es basar en esos patrones que están ya bien hechos y así salen buenas ropas o buenas camisetas o buenos pantalones en este programa aúnito, yo lo que voy a enseñar es cómo crear cualquier tipo de ropa con lo que vamos a crear un patrón personalizado aunque ya digo, aviso, que no soy el mejor en patronaje porque evidentemente yo no he estudiado patronaje pero vamos a intentar enseñaros un poco cómo funciona, ¿vale? entonces, aquí tenemos varios botones y aquí también tenemos varios botones vamos a ir con lo básico aquí, esta parte de aquí, la parte 2D es de cómo crear patrones para eso, tenemos aquí tres herramientas como veis, es como una circunferencia una, ahí pone elipse un rectángulo y después es un rectángulo con un mordisquito arriba, ¿vale? el rectángulo es para crear un patrón rectangular le cuesta un poquito cargar ahí tenemos un patrón rectangular hay rectangular elíptica el, bueno, el rectangular, pues, es rectangular y lo que es el, con el mordisquito es personalizado que podemos crear nosotros el que queramos, ¿vale? cerramos ahí y aparece ahí con lo que yo creo que no hay dudas, ¿vale? eh, después esto de aquí el primero de aquí es para seleccionar y escalar y rotar los patrones como veis como un transformar, ¿vale? y después aquí tenemos varios botones bastante interesantes el primero de ellos es para poder coger las aristas y los vértices del patrón con lo que podemos modificarlos en cualquier momento, ¿vale? el segundo el tercero es para darle una curvatura a una de las aristas del, del patrón con lo que simplemente cogemos la arista y creamos la curva el tercero de ellos es para que los puntos creados ya con el cuarto botón ¿vale? fijaros que si yo creo aquí un punto con el cuarto botón me aparece un punto intermedio ¿vale? pues con esto lo que vamos a hacer es mover ese punto intermedio como veis se, se los puntos intermedios están creados o sea son de color diferente los puntos normales los vértices normales son negros mientras esos son como granates ¿vale? entonces simplemente son para mover esos puntos ¿ok? entonces por ahora por ahora con esto ya podemos crear cualquier tipo de patrón cualquier tipo de patrón ¿eh? y es tan sencillo como lo que hemos visto entonces vamos a borrar esto en un momento y vamos a hacer una pequeña camiseta para hacer la camiseta yo voy a empezar por ejemplo aquí haciendo ya digo voy a hacerlo muy rápido simplemente para que veáis el ejemplo ¿vale? voy a hacerlo voy a hacer hasta la mitad y voy a hacerlo así por ahora ¿vale? ahí tenemos la mitad del patrón con lo que ahora empezamos como a moverlo a ver vamos a crear aquí un poquito el perdón así vamos a crear un poco la curva del sobaquillo ¿vale? y este punto lo vamos a llevar ahí por ejemplo así por ejemplo la parte de arriba de la camiseta ¿no? entonces aquí en el visor 3D como veis fijaros el gizmo os fijáis que siempre está quieto está según el objeto en cambio si yo cambio aquí a screen fijaros como el gizmo va rotando según roto la cámara entonces a mi me parece mejor el las coordenadas local si os fijáis roto ¿vale? y el gizmo está en el mismo lugar entonces pongo la camiseta aquí lo coloco ahí y ahora viene un poco la magia ¿vale? que es cojo este patrón control C control V ¿vale? y puedo multiplicarlo pues como un copiar-pegar normal pero pero antes de multiplicar para la parte de atrás lo que voy a hacer es la simetría ¿cómo se hace la simetría? cojo la arista del centro ¿vale? le doy clic derecho y le doy un fold cuando le doy un fold lo que te hace es la simetría en este momento yo borro este punto que no me sirve de nada borro este punto y por ejemplo lo que puedo hacer es crear el cuello ¿vale? por ejemplo ahora cuando tenga esto lo que podemos hacer es copiar y pegar esto en la parte superior ¿vale? con lo que ahora tenemos dos dos patrones de ropa tener cuidado cuando copiáis hacia la parte de atrás fijaros que la parte exterior es esta frontal pero en la parte de atrás la parte exterior es la parte trasera con lo que para dar la vuelta a este patrón lo que tenemos que hacer es clic derecho y le damos flip horizontal con esto lo que hace es como flipear dar la vuelta ¿vale? y girar el patrón aunque también le podéis dar a flip normal es lo mismo bueno, no es lo mismo el flip horizontal lo que hace es girar la camiseta ¿vale? mientras que el flip normal lo único que hace es que la cara interna sea externa y la externa sea interna ¿vale? con lo que es más adecuado el flip el este el flip normal ¿vale? entonces teniendo ya este patrón de aquí que sería una camiseta más o menos normal y digo más o menos normal porque esto hay que currárselo un poco más pero esto es simplemente para el ejemplo ¿vale? ahí por ejemplo ahora vamos a la parte izquierda fijaros los controles básicos de esta parte izquierda y ya digo en uno avanzado nos meteremos ya en más en cositas más avanzadas pero ahora mismo no me interesa ¿vale? el primer botón de todos es simular si le dais automáticamente uop simula la tela con lo que evidentemente como la tela está en el aire pues cae al suelo ¿vale? las eh segundo botón importante es este el típico de pues clicar para poder mover o sea este de aquí es el típico mover de toda vida otro botón interesante es este estos tres de aquí estos son pines los pines lo que podemos hacer es por ejemplo hacer un pin de ropa a ver a persona ¿vale? con lo que ahora os fijáis uy se ha unido mal eh un momento vale ahí de ropa a persona con lo que si simulamos se queda pegado ahora la ropa a la persona o también podemos hacer por ejemplo con el segundo de ropa a ropa fijaros ¿veis como se hace ahí el pin? con lo que ahí se puede hacer lo que uno quiera ¿vale? eh si cogemos el primero lo que podemos hacer es eliminar por ejemplo los pines que tenemos ¿vale? es de la herramienta de selección y por ahora nos basta para hacer lo que queremos vamos a otra parte del programa que es muy importante que son las costuras ¿vale? las costuras tenemos que ir a esta parte de aquí y nos venimos a estas herramientas que están aquí abajo estas tres de aquí pero por ahora en este episodio en este capítulo introductorio ¿vale? vamos a usar estas dos esta es la herramienta de selección de costuras que ahora mismo no nos sirve de nada porque no tenemos costuras y esta es la herramienta de costura ¿cómo se llama? segment sí costura sobre segmentos ¿vale? entonces lo que hay que hacer es clicar de dónde a dónde quieres coserlo y listo no hay nada más por ejemplo este lado izquierdo es este lado de aquí con lo que hay que unirlo con el derecho de aquí como veréis ahora ¿vale? se une este lado con este lado ¿lo veis? ¿no? no es complicado lo que pasa que evidentemente tenéis que tener en cuenta que la parte de atrás está girado por eso el lado izquierdo se une con el derecho con lo que el lado derecho de aquí se junta con el lado izquierdo como bien sabréis entonces aquí arriba lo que se juntará es este lado con este porque están cruzados pero tened cuidado porque si hacemos esto bueno este no mira fijaros fijaros lo que pasa se me ha cruzado la el esto la costura ¿por qué ha ocurrido esto? y es porque dentro de las costuras como podéis observar puedo puedo coserlo desde el lado interno o desde el lado externo y claro si coso el lado interno con el externo lo que se hace en la costura es como en revolver con lo que eso tiene fácil solución si me ocurre eso es tan fácil como es un momento ahí es tan fácil como coger la primera herramienta que hemos cogido antes clicamos en la costura clic derecho y le damos reverse sewing lo que es girar la costura y fijaros que se arregla ahora mismo como ven la camiseta está cosida por todos lugares con lo que si le damos al espacio o a simular la camiseta ahora se pega al cuerpo evidentemente esta camiseta es muy muy pequeña con lo que podemos coger los dos elementos agrandarlos un poco simular de nuevo un poco a ver vamos a ver vale ahí como veis también puedo con el ratón estirar la camiseta o dejar sin estirar o lo que sea vale ahí está fijaros como te crean las arrugas ya super bien y tal ahí está mira fijaros está perfecto y ahora vale si queremos por ejemplo por atrás le podemos quitar un poquito de le quitamos un poco de esto de curva vale ahí mira fijaros perfecto y ahora para que se vea un poco mejor porque veis que los polígonos se ven un poco grandes seleccionamos los dos patrones y aquí donde pone distancia de partículas en vez de 20 le ponemos 10 porque cuanto más bajo es el número más polígonos tiene porque no estamos hablando de cantidad estamos hablando de distancia entre partículas cuanta menor distancia entre partículas haya eso quiere decir que hay más polígonos si tenemos dos polígonos la distancia entre los dos polígonos sea así de grande si tenemos cuatro la distancia es menor vale por eso si ponemos una distancia menor es que tenemos más polígonos por ejemplo si ponemos 10 os fijáis ahora que las arrugas son mucho mucho más suaves lo veis y como podéis observar ahora mismo ahí está como podéis observar ahora mismo ya tenemos una base de la camiseta hecha es súper sencillo vale y esto mismo cogemos ahora file exportar obj lo ponemos por ejemplo al escritorio bla 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 guardar y nos sale una serie de opciones podemos llevar el avatar que es el personaje y el patrón o solo el patrón o sea lo que es solo la ropa o solo el avatar aunque no tiene sentido llevar solo el avatar vale y dentro del patrón podemos llevarlo como un objeto simple o sea simple no perdón un solo objeto o como múltiples objetos como cada patrón que tenemos en la derecha como si fuera un objeto distinto un poligrupo distinto vale entonces lo bueno de esto es que podemos tratar cada patrón de la ropa como un objeto distinto de ZBrush para poder esculpir todo por separado o si queremos todo junto eso según como veamos nosotros vale y listo ponemos por ejemplo cuando ponemos single object podemos darle un weld para que las partes de las costuras no se no se unan los puntos físicamente o si no si le damos a weld todo estará unido físicamente con lo que será solo una pieza vale y ya está o sea básicamente le damos ok y el objeto que tenemos en el escritorio lo llevamos directamente a ZBrush para esculpirlo o lo que fuera entonces bueno espero que os haya servido este pequeño tutorial ya os digo en este tutorial básico básicamente casi podréis hacer cualquier tipo de patrón vale con esto que hemos visto hoy cualquier tipo de patrón evidentemente luego hay truquillos hay cositas para cambiar hay patrones patrones perdón hay físicas de telas podemos hacer cuero podemos hacer tal podemos yo que sé hay mil cosas para hacer dentro del programa se pueden hacer animaciones se pueden hacer un montón de cosas pero lo que es el patronaje básico para poder esculpir desde una tela ya ya básica porque evidentemente sacar desde ZBrush una tela y esculpir desde cero todas las arrugas o llevar esta camiseta con las arrugas básicas ya hechas no es lo mismo vale esto te ayuda muchísimo a crear unas arrugas mucho más realistas y pues yo espero que os haya servido y ya os digo si veo apoyos y veo estas cosillas en el vídeo yo seguiré subiendo más adelante más vídeos de Marvelous y más vídeos de otros programas que pueden ser interesantes ya sabéis cualquier consulta que tengáis cualquier programa que queráis ver cualquier tutorial que me queráis aconsejar que suba lo que sea me ponéis por los comentarios yo apunto una pequeña lista bueno una pequeña ya tengo una lista bastante grande de cosas que me habéis pedido y voy semana tras semana voy revisando esa lista y digo mira pues hoy me interesa hacer esta cosa que me pidieron vale entonces por eso si me pedís cosas yo apunto la lista de todo que me habéis pedido y voy subiendo semana tras semana pues alguna de esas cosillas que me vais pidiendo así que nada muchas gracias por estar por aquí un like favorito os agradezco muchísimo si podéis compartirlo también y nos vemos en la siguiente un saludito y adiós